Bien, compañeros, pues continuando el recorrido por poniendo los productos en valor de nuestra provincia, evidentemente el producto textil nos identifica a todos los alicantinos y especialmente a las comarcas del Alcoyá y el Contat. Y cuando hablamos de textil hablamos de grandes empresas, hablamos de grandes trayectorias familiares y en este caso nos venimos hasta Muro para hablar con Interfabric. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de esta magnífica empresa. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por venir, gracias también a los alicantinos por estar aquí con nosotros. Y nada, pues estáis invitados a conocer nuestras instalaciones, etc. Nosotros, bueno, somos de Alcoy, estamos ubicados en varias localidades. Somos un grupo industrial que tiene más de 50 años de historia y somos uno de los grandes empleadores de la zona. Y bueno, somos una empresa familiar. La empresa la empezó mi padre con 31 años en el año 62. Él es del año 31. Y bueno, mi padre ha sido muy conocido en Alcoy también con el apodo de Felino. Y pues porque, bueno, no sé si salió de Rafael, Felín, Felino, o salió porque era una persona con mucha garra. Y bueno, ha fallecido mi padre hace un par de años, pero estuvo muy implicado en el negocio. Toda esta trayectoria lo que hace es añadir aún más valor, ese valor añadido a los productos por parte de la experiencia, ¿no? Que suma calidad, experiencia y, como lo decimos, la innovación. Y hablando de los productos, evidentemente sois una de las empresas que destaca punteras, podríamos llegar a decir, en el sector. Señor, ¿qué caracteriza a la empresa, a esos productos? ¿Qué productos destacarían y qué valores para llegar a ser esa empresa puntera? Yo creo que nosotros tenemos tres valores fundamentales, que son la pasión, la innovación y el compromiso. La pasión yo creo que es la gasolina que nos mueve a todos, a ti, a mí, a todas las personas, incluso la que nos lleva un poco más allá en los días difíciles. Y bueno, el compromiso es el compromiso de hacer de la responsabilidad de cada uno, en nuestro caso, todos los que trabajamos aquí en esta organización, pues de cumplir, de hacer las cosas bien y de responder a las necesidades, pues bueno, entre nosotros mismos, luego entre los proveedores, los clientes, los consumidores y, bueno, en general la sociedad. Y eso es un poco también nuestro segundo valor. Y la innovación, como comentábamos antes, pues siempre ha estado, pues ahí, pues hacer cosas diferentes, pues creo que es lo que nos ha llevado hasta aquí hoy en día, pues porque hacer lo mismo, pues que los demás, pues o eres más barato o estás fuera, ¿no? Entonces, hoy en día con la gran competencia que hay de países emergentes, pues como China, Turquía, algunas veces esa competencia no tan leal, porque han sido países que han tenido grandes subvenciones, etcétera, pues para sobrevivir en ese entorno tan competitivo, tan difícil, donde el sector ya viene de muchas crisis y somos, digamos, yo creo que en la zona de Alcoya, Comtat, pero también de la Valle de Albaida, somos los grandes, las comarcas centrales, yo creo que somos los grandes supervivientes y eso es un poco también viene de esos valores y del carácter familiar, de resistir, un poco todo eso viene ahí. Con el tiempo, pues al final, ¿qué hemos hecho? Pues hemos, hace unos 15 años, hicimos una renovación interna de buscándolas, facilitar esa capacidad de limpieza de los productos, pero no solo a nivel superficial, sino el poder quitar cualquier tipo de manchas usando solamente agua. O sea, esta es nuestra propuesta, es decir, el AquaClean, que es nuestra marca fundamental, lo que, digamos, lo que hace es proteger, pero también lo que hace es facilitar la limpieza, incluso de manchas de hace tiempo, que te diría de meses. Por lo cual, si tú tienes un sofá en casa, que al final es una gran inversión, lo digo porque te vas a gastar entre mil, dos mil, tres mil euros, vas a durar, vas a estar diez años con el sofá, y digo, qué menos que tenga, digamos, una facilidad de poder extraer cualquier tipo de manchas, como digo, sobre todo en zonas donde no son destapizables. Y por eso nuestro impacto y nuestra... Nosotros después de eso, también, en relación un poco, pues también con el COVID, pero antes de incluso el COVID, ya habíamos incorporado un desinfectante inocuo que, bueno, que ayuda a facilitar, es decir, protege, digamos, de los malos olores, pero también de los ácaros, de los hongos, de los virus y de las bacterias. O sea, y esto ya es una cosa que teníamos incorporado hace unos cinco años, empezamos todos los productos AquaClean, también incorporan ese tipo de tecnología, y ambas tecnologías son internas. Con lo cual, es decir, nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos productos bonitos, pero productos solución. Es decir, no nos gusta solo quedarnos en la pura estética, porque ahí competirías con más gente, sino aportamos soluciones a los consumidores. Digamos que nos gusta pensar que mejoramos la vida de las personas. En esa línea, estamos ahora muy centrados en el tema de seguridad de producto. ¿Cómo lo llevamos? Pues buscamos las mayores certificaciones que hay, incluso fuera de nuestro sector. Por ejemplo, nuestros productos están certificados por la Ocotex 100, pero la clase 1, que es la que usan para tejidos para bebé. Y poder hacer todos los procesos dentro de casa nos permite ese control de producto. Y nuestra dimensión también nos permite tener técnicos para ese control, incluso en productos que pasan normativo al fuego. Es decir, que hay ciertos productos que tienen ciertos ingredientes de protección al fuego. Son productos seguros, tanto porque son para el fuego, o sea, para el fuego, pero también para la salud. Es decir, que si un niño podría comerse algo, por lo que sea, pues estaría, digamos, exento de ese tipo de tóxicos, etcétera, metales, etcétera. Nuestros productos, en ese sentido, son muy seguros. De hecho, también, cuando la pandemia, y quería comentar, pues por muchas empresas del sector, nos hemos dedicado, de alguna manera, a responder a esa necesidad de salud y de protección al ciudadano. En ese compromiso social del que te hablaba, pues también, en un momento dado, nos dedicamos, empezamos a hacer mascarillas. Primero, unas mascarillas más rudimentarias. Esto fue al principio de la pandemia, en marzo, etcétera. Pues para quién, pues para los hospitales, para las fuerzas de seguridad, también para empleados, lógicamente. Y, bueno, y luego, esto posteriormente lo reconvertimos a mascarillas de diseño, que vendemos a través de nuestra, una de nuestras empresas, que es Destiny Decor, que es la de decoración, pues lo vendemos a través de ese canal. Y también a través, online, a través de algunos clientes partners, pues que están vendiendo, pues tipo Mimetical y a todas esas empresas. Con esto, digamos, que hemos aplicado también nuestra tecnología Safefront a este producto, que es la mascarilla. Y, bueno, y estamos en ese mundo, el mundo de la salud, de la seguridad, de las ventajas para los consumidores. Esto es lo que realmente a nosotros nos interesa. Bueno, la verdad que no dejo de sorprenderme, aunque creo muchísimo en todos los productos de las empresas de nuestra provincia, pero me sorprende cuando hablamos de, bueno, de esta tradición familiar, de esta calidad, de esta seguridad, de esta preocupación. Y, cómo no, también, luego, en otro momento, también la estética, que también es importante, ese diseño al hogar y la utilidad. La verdad es que lo tenemos todo aquí en Interfabric. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos las puertas y mostrarnos este corazón. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros y gracias a los televidentes. Bueno, compañeros, nosotros nos quedamos aquí y continuamos conociendo los productos de nuestra provincia. Gracias.